España comparte el objetivo de la directiva, que es que haya una participación equilibrada de las mujeres, pero no solo en el ámbito de los consejos de administración, sino también en los organismos de toma de decisiones de las empresas, en los comités de dirección, en la dirección de verdad de las empresas, porque de esa manera, de forma natural, irán tomando posiciones de relevancia también en los consejos de administración. De todas maneras, nosotros, en el derecho interno, hemos aprobado una ley de gobierno corporativo que impulsa de manera decidida la participación equilibrada de las mujeres en los consejos de administración, porque entendemos que una España del siglo XXI tiene que contar con todo el talento, y tiene que contar también con el talento de los hombres, pero también de las mujeres. Y por eso, hemos avanzado mucho en estos dos años, hemos pasado de una participación, del 13,5% a una participación del 18%. Por tanto, nuestro objetivo como país es seguir avanzando en esa dirección, desde abajo, no solo a nivel de los consejos de administración, porque eso de verdad significará apostar por todo el talento, apostar por las mujeres en todos los ámbitos de decisión de las empresas. No ser legalmente vinculante el porcentaje que se establece en esta directiva, no ser por el riesgo de que acaba siendo un índice al sol, que va a dar un efecto real. Bueno, España está demostrando, insisto, con el derecho interno, con los cambios en la regulación, en esa ley de gobierno corporativo. También hemos metido como parte de la supervisión de nuestra CNMV, del regulador de los mercados, que tome en consideración, en los informes de gobierno corporativo, cómo se están planteando en las empresas cotizadas ese impulso de la participación equilibrada de las mujeres. Y creemos que es donde tenemos que insistir, seguir trabajando de forma voluntaria, pero decidida con las empresas. Hemos hecho acuerdos con más de 73 empresas en España para fomentar e impulsar la participación femenina. Y nosotros, desde España, estamos dispuestos a asumir ese compromiso, en línea con los objetivos de la directiva, y luego, a nivel europeo, tenemos que permitir mecanismos de flexibilidad para conseguir el objetivo, que es un objetivo compartido por la gran mayoría de los países. Ministra, ¿cuándo se va a dar el acuerdo con los indicadores que se han ido a formar con la participación? Yo quiero agradecer el ejercicio de responsabilidad y de compromiso de los interlocutores sociales y también de las comunidades autónomas, que ayer tuvimos una reunión con ellas, para abordar juntos lo que es un plan especial de activación de las personas con mayores dificultades en el mercado de trabajo. Esas personas que son paradas de larga duración, que no tienen ya ingresos y que tienen responsabilidades familiares. Para ellos va a ir este programa especial, como digo, de activación, porque es un programa de empleo, aunque también subsidiariamente cuente con una ayuda de 426 euros. Es un compromiso compartido, es un compromiso de todos y lo firmaremos el próximo lunes con el presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa. Yo creo que nos debemos felicitar todos porque todos compartimos ese objetivo común y es que en el inicio de la recuperación, fortalezcamos esa recuperación con creación de empleo y no dejemos a esa gente que más difícil lo tiene en el mercado de trabajo para entrar. Por tanto, estamos ante un plan excepcional que apuesta por la inserción y por el empleo. No es un subsidio, es un plan de orientación, de formación express para la entrada en el mercado de trabajo. Y en ese sentido hemos trabajado durante estos últimos meses en el diálogo social, insisto, con los sindicatos, con la patronal, pero también quiero resaltar el compromiso responsable de las comunidades autónomas que han apoyado y que van a apoyar en esas medidas excepcionales también de activación en todos y cada uno de los servicios públicos de empleo autonómicos. ¿Pero cuándo se puede firmar? El lunes por la mañana firmaremos en el Palacio de la Moncloa. Precisamente el presidente del Gobierno hacía la semana pasada que la economía seguramente crecía más del 2% de lo que se cura en el cuadro macro. ¿Esa mejora se lleva a cabo? ¿Tendría también una mejora en la que la firma y la firma? Yo quiero destacar que uno de los cambios estructurales que se han producido con la reforma del mercado de trabajo es que cualquier crecimiento moderado de la economía se está traduciendo ya en creación de empleo. Es verdad que en las previsiones del Gobierno para el año próximo estimamos un crecimiento de la actividad del 2%. Hay organismos ya privados que aumentan incluso el crecimiento por encima del 2%, pero yo también quiero resaltar, como conocen muy bien, que los datos de afiliación que conocemos mes a mes ya nos indican que se está acelerando la creación de empleo en forma de crecimiento de afiliaciones a la Seguridad Social ya en el entorno del 2,5%. Por tanto, estamos avanzando en el ritmo de creación de empleo, estamos incrementando mes a mes el grado de afiliación a la Seguridad Social y eso es lo que dará también fuerza a la recuperación en forma de oportunidades para los españoles. ¿Pero entonces el cuadro macro entre el empleo? ¿Se refiere a esta clara de antiguo? Bueno, a mí me gusta decir y me conocen ya este tipo de declaraciones que siempre es bueno que los datos reales tumben o superen a las previsiones oficiales. Por tanto, yo estoy segura que en este caso también, el año próximo, los datos reales superarán las previsiones del cuadro macroeconómico del Gobierno. ¿Se ha dicho ya los interesantes de la crisis en la historia o por qué tiene que hacer que una recesión, no la misma la sensación? Estamos abandonando la recesión e iniciando la recuperación. Insisto, en forma de creación de empleo, también está aumentando la creación de empleo de calidad, en un 25% en el último mes, y ese es el camino, pero queda mucho camino por recorrer, queda mucha gente en España, más de 4 millones de españoles que necesitan oportunidades en forma de empleo, y todos juntos, todo el esfuerzo de la sociedad española se está traduciendo en eso, en crecimiento y en creación de empleo. Y en ese camino tenemos que perseverar, pero sin duda ninguna, como decía el presidente del Gobierno, hemos abandonado lo peor. Está por llegar lo mejor, que es acelerar ese ritmo de creación de empleo y de empleo de calidad, que es lo que merece la sociedad española, y estoy seguro que ahí vamos a trabajar todos juntos, empresas, trabajadores, administraciones públicas y, por supuesto, las familias y los pensionistas, que están haciendo una gran labor en este inicio de la recuperación. Muchísimas gracias.